Es como Rousseau, uno de los grandes que están en el temario. Bueno, están Rousseau, Carr, Nietzsche, Descartes, todo... Parece la Sauna Paraíso, todos señores ahí chupándose los rabos, la verdad. Tío, Mary Wollstonecraft, que para quien no lo sepa, era la madre de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, fue coetánea de Rousseau, e hizo un libro súper interesante que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, además es que es un libro muy finito, donde una de las cosas que hace es ponerle los puntos sobre las sillas a Rousseau. Él escribió un libro, que es que es una putísima mierda, que se llama Emilio, o de la educación, que lo que hablaba era de cómo tenían que educar a los hombres y a las mujeres en la sociedad. Y básicamente lo que él decía es que a las mujeres solamente había que educarlas para que hicieran felices a los señores. Los derechos del hombre y del ciudadano. Los derechos del hombre y del ciudadano que, literal, dejaron fuera a las mujeres y a las ciudadanas, estas perversiones del lenguaje que luego dicen que no existen. Pues tío, es como de, joder, yo he habido muchas veces que cuando estábamos en filosofía, estudiábamos además enfrentados a filósofos, para que veas lo que decían otros, como de, pero ¿por qué esta señora que además sea una tía súper importante, o sea, que además sea una tía burguesa de pasta, de tal?